Ya está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería y vamos a platicar sobre el peligro que hay en la zona 16 de Guatemala. Bueno, hay peligro en casi todas las áreas de Guatemala y casi todas las zonas, pero ahora nos vamos a centrar en esto de la zona 16 por los recientes acontecimientos criminales suscitados ahí, Odilí. Así es, Andri, cada vez son más recurrentes y con mayor manifestación de violencia. Tenemos ahora, justamente como cada martes, al licenciado Julio Rivera Clavería para analizar estos casos, para tratar de darnos una luz de qué es lo que puede estar ocurriendo y qué pueden hacer las autoridades. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado Clavería? Muy buenas tardes, Odilí, muy buenas tardes, Andri. Un saludo a todos los amigos en casa. Licenciado Rivera Clavería, la zona 16, digámoslo de alguna manera, no había sido escenario de hechos criminales tan frecuentemente como si otras áreas de Guatemala, ¿no? Pero ahora, pues, llega a la luz algunos hechos criminales suscitados ahí. ¿Cómo podemos catalogar esto? ¿El crimen estará avanzando a más áreas de Guatemala, capital? Yo creo que usted lo planteó muy bien cuando hizo la introducción, Andri. No hay zona que escape a la violencia hoy por hoy. Por mucho que uno viva en cualquier otra zona residencial, no residencial, los hechos de violencia y de criminalidad están ahí a la orden del día. Y la zona 16, así como tiene zonas residenciales, tiene zonas populares. Sí. El grave problema es que efectivamente hay una lucha interna por el tema del narcomenudeo y la lucha por los territorios. Y que he dado como resultado ataques violentos en las que mueren jóvenes normalmente. Creo que es un tema muy complicado para la policía porque tiene que hacer un esfuerzo de inteligencia, de prevención y de inteligencia policial para poderse adelantar a este tipo de hechos que se están sucediendo desgraciadamente en todo el territorio nacional, en la ciudad capital, con una magnitud impresionante. Licenciado Rivera Clavería, cada vez son más los casos de áreas urbanas en donde vemos este tipo de hechos, en áreas residenciales. ¿Cómo los guatemaltecos pueden sentirse seguros? ¿Cómo pueden exigir de alguna forma, digámoslo así, la seguridad? Porque vea las imágenes de lo que acontecía en esta zona. En un lugar en donde hay viviendas cercanas, cualquier persona pudo haber salido a hacer algún mandado, como solemos decir, y pudo haber sido víctima colateral de estos sucesos. Qué terrible realmente este hecho, ¿no? Lo que pasa es que, desgraciadamente, cuando los niveles de violencia son muy altos en cualquier país del mundo, los daños colaterales a terceras personas son, de alguna manera, casi que imposibles de prever. Lo importante es que, efectivamente, se organice también la población y que trasladen información a la Policía Nacional Civil para hacer esa otra parte del trabajo de inteligencia y poder ir desestructurando estas bandas criminales que operan en esas áreas hoy y que, efectivamente, ponen en riesgo la vida de jóvenes, de niños y de adultos. Pero, sobre todo, hay que hacer un esfuerzo policial por mantener mayores controles sobre estas áreas, porque estas áreas no necesariamente tienen la problemática de otras áreas en que la violencia es mucho más fuerte. No me voy a referir a los municipios que son rojos, pero, efectivamente, creo que esto es más fácil de controlar. Creo que sí. Creo que es más fácil de controlar. Usted lo ha dicho bien, licenciado Rivera Clavería. Viene a mi mente, por ejemplo, aquella fatídica tarde, ¿se recuerda usted, de Francia, en el periódico Charlie Hebdo, donde entraron a asesinar a los editores del periódico porque habían publicado unas imágenes de Mahoma haciéndole chiste? Y toda Francia se vuelca a las calles en protesta y todo el mundo prácticamente se vuelca en protesta por unos asesinatos ocurridos ahí. Pero en Guatemala tenemos asesinatos constantemente como este y en vez de volcar en una protesta, digámoslo así, lo que estamos haciendo es permitiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes que vean diariamente los asesinatos en la calle y esto crea una cultura de violencia. ¿Se podrá frenar esa cultura de violencia algún día? Creo que sí. Yo creo que algo que es muy importante que usted también lo está planteando es la indiferencia de la población guatemalteca ante la problemática en términos generales del país, pero especialmente cuando el país entra en un momento de crisis, de violencia y de criminalidad como el actual. Creo que es muy importante la organización de los guatemaltecos y no solo eso, sino la petición que tiene que hacer al gobierno central para que efectivamente se cumpla con un precepto constitucional que es de garantizar la vida y la propiedad de los guatemaltecos. Y yo también creo que en la medida que se eduque más a la gente y en la medida que se combata fuertemente el delito y la violencia, en esa medida va a ir bajando el nivel de violencia en el país y los jóvenes dejando de incorporarse a estructuras criminales. Licenciado Rivera Clavería, antes hablaban las autoridades de zonas rojas, es decir, habían áreas sectorizadas que ya estaban determinadas como altamente violentas. Hoy en día es muy difícil sectorizar. ¿Cómo priorizar por parte de las autoridades para enfocarse en qué áreas comenzar a hacerlo? ¿Cómo podría estructurarse, digamos así, a grandes rasgos, por supuesto? Esto tiene que estar bien analizado y profundamente analizado por expertos como usted. Pero ¿cómo puede hacer para enfocarse y comenzar a atacar este tipo de sucesos criminales? Dependiendo del número de asesinatos que se cometan en áreas determinadas. Esa puede ser una primera base para ir armando toda una estructura dentro de esa área que permita ir perfilando bandas criminales y perfilando a los líderes de estas para irlos desestructurando. Las zonas rojas pues siguen existiendo en el país. Por eso le decía yo al principio, Odilí, que Santa Rosita y todas estas áreas aledañas no necesariamente son tan violentas como son otras áreas. El problema radica cuando se deja que el fenómeno siga avanzando sin que haya absolutamente ninguna autoridad que intente por lo menos contenerlo. Se viene a mi mente aquella imagen de lo que se quiso hacer en Antigua Guatemala hace muchos años que se llamaba el Plan Cuadrante, no sé si usted lo recuerda, que ponían a un policía en una esquina y a otro en la otra y se rotaban y caminaban y entre dos policías vigilaban prácticamente una manzana de terreno en las calles de la Antigua. Se dejó de hacer. ¿Esto funcionaría o tendríamos que tener otro tipo de inteligencia para contrarrestar la violencia? El Plan Cuadrante era un modelo chileno que se empezó a ampliar o utilizar en el mundo, pero también en Guatemala, pero radica básicamente en un elemento que es vital para que funcione. La confianza que la gente pueda tener de su propia policía. De la policía, claro. Y el problema en Guatemala es que la gente no confía en la policía. Por lo tanto, es muy difícil que pueda funcionar. Yo creo que lo más importante acá son los patrullajes. Entonces, para eso hay que dotar a la policía de los recursos, tanto patrullas, motocicletas, para que puedan hacer constantemente patrullajes en todas estas áreas. Y eso implica recursos para gasolina, para equipamiento, etcétera. Pero el problema en Guatemala, André Udili, es que muchas veces los guatemaltecos, cuando se quiere invertir en el tema de seguridad, dan un grito al cielo. Dicen que por qué mejor no se invierte en educación, por qué mejor no se invierte en salud. Sin entender que hay prioridades y que cada uno de los ministerios tiene su propio presupuesto. Y que hay que favorecer, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana es una pata que puede ayudar y soportar el desarrollo. Y puede ayudar y soportar el tema de educación en el país. Licenciado Julio Rivera Clavería, ante este tipo de imágenes violentas, pues ya para ir concluyendo, para los padres de familia es muy difícil, hoy en día con el tema de redes sociales, con sus hijos, los adolescentes, lograr tener el control. ¿Qué recomendación le puede dar a usted? Porque mencionaba usted algo muy importante, y es que en su gran mayoría en estas estructuras están operando jóvenes que son cooptados por estas estructuras. Ahora, como padres de familia, ¿qué usted les puede recomendar para que de alguna manera recuperen el control en sus hogares de sus hijos? Primero, una vigilancia constante sobre los niños a partir de los cinco o seis años. Una vigilancia constante. Segundo, tener comunicación con sus hijos adolescentes. La adolescencia, Odilí, es bien complicada para todos los padres. Y los que somos padres lo sabemos. Y en tercer lugar, educar, educar y educar a la juventud. Y darles las oportunidades para que en su profesión, en su carrera técnica o como mano de obra capacitada puedan tener acceso a un trabajo que les permita vivir dignamente. Licenciado Rivera Clavería, cerrando esta entrevista, usted hablaba de una pata en la seguridad. Y si ponemos un banquito de tres patas, ¿no es cierto? Yo lo veo así, pero no sé cómo analice usted. Seguridad, educación y salud, por ejemplo, ¿podrían ser las tres patas vitales del país o no? ¿Cómo cierra? Seguridad, desarrollo y educación. Y educación, por ahí, por ahí va la cosa. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por habernos acompañado, como en cada una de estos análisis y entrevistas. Un gusto que usted siempre se encuentre junto a nosotros aquí en TN23. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos en casa.